Este sábado... Vengo a Salita a comprarme una tesis bamba. No, pero Rambo le pondrá un alto a esto. ¿Qué pasa aquí? Yo vengo a comprar una tesis bamba y me quiero cobrar mil soles. Sígueme. No, 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 sígueme. Además, todo puede suceder en el cine, pero nada se le escapa a Bascali. No es el Carlos Vinci con la paloma de la huaracha. ¡Pico, pico, pico! JB en ATV. Este sábado, después de María la del Barrio, ¡enciende la magia!